Yo parezco acá, este... no, nada. Estoy al lado de dos expertos en este gran estreno cinematográfico que es Star Wars. Está el señor Jorge Varadit, que vino con la polera además, Star Wars. Obviamente. Que ya vio la película. Él va a contarnos por qué está tan apasionado, el fenómeno cultural, de dónde está onda, qué sé yo. Y estoy con Yanina Sepúlveda, nuestra Yanina Sepúlveda, que vio, digo nuestra, porque es nuestra radio, digo, de cooperativa, que también vio la película, que también es una fan, pero ella es la periodista ahora. Ella va a hablar en serio. Ella va a hablar en serio. ¿Y tú? Por ahí la racionalidad, por acá el mono... Exactamente. ...el tributado. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? A ver. Cecilia, que la fuerza te acompañe. Siempre quise decir eso en cooperativo. Qué buena frase. Sí, pues. ¿La puedo hacer mía? Por supuesto. ¿La estás descubriendo, Cecilia? No. Hacerla, digo, no, nunca tanto. Hacerla mía en esto. Cuando me despidas y hasta mañana, que la fuerza... No, eso va para ser la doctora... ¿Tú sabes que en seis... tú sabes que Obama terminó seis de sus discursos de primera campaña con un... ¿Que la fuerza los acompaña? Ah, debe ser un fan entonces. Eres un fan. A ver, Janina, las reacciones en general de este episodio tan esperado, ¿no es cierto? Como decíamos, tú ya viste la película. ¿Qué crees tú? ¿Cumple las expectativas? ¿Es para tanto? Yo creo que cumple absolutamente las expectativas. Trata de ser objetiva. No, o sea, yo creo que sí, porque no sé, todas las reacciones que yo también he recogido alrededor habitualmente del ámbito periodístico, eso sí, fueron todas positivas. Hay elementos que son muy interesantes, por ejemplo, el hecho de que es bastante fiel a las películas originales, pese a que se cambió obviamente la mano detrás de todo. Estaba George Lucas, el creador, y ahora es J.J. Abrams, que pone su propio estilo, su propia huella dentro de la película, pero sin perder lo que los fanáticos van a buscar al cine. O sea, los elementos épicos, la tragedia griega, familiar, que es parte, yo diría, que define gran parte de la primera trilogía particularmente. Y es bastante interesante, digamos, eso. Es trepidante, tiene todo lo que se necesita en materia de duelos con los espadas láser y todo eso. Y los personajes nuevos también me parecieron muy interesantes. Yo tenía un poquito de duda respecto a eso. Decía, quizás no van a ser tan sólidos ni potentes como los primeros, como los que todos hemos conocido, los que han marcado la cultura popular. Pero no, ¿sabes qué? Me sorprendieron gratamente. Y no sé, hay algunos elementos que quizás van a causar un poquito más de controversia, pero no podemos contarlos porque si no sería espoldear. Espoldear es un concepto, claro, ¿qué quiere decir? ¿saben qué? Le voy a contar al final de la película una ni una gracia después de ir a verla. En todo caso, esto de mostrar por un lado el lado oscuro y el lado luminoso, como el lado oscuro es el mal y el lado luminoso, los que quieren defender la libertad. La libertad, claro, la libertad de la galaxia, porque está nuevamente el elemento de... No, esto ocurre después, 30 o 25 años después del retorno del Jedi, que se supone que es el último capítulo de la historia, pese a que se hicieron antes, por supuesto, esas películas. Y obviamente hay un nuevo villano acá, que tiene toda la estética y es el heredero de algún modo de Darth Vader, pero es bastante distinto también. Tiene la estética oscura, el casco, etcétera, pero se nota la mano de J. J. Abrams porque sorprenden varios elementos. Es difícil hablar de la película sin decir... No, pero una cosa al respecto, que de alguna manera tú tienes razón, pero en la primera trilogía el asunto es mucho más mítico, está más en estado puro, esta visión del bien contra el mal. Nosotros acá en Chile siempre bromeábamos que nosotros los rebeldes estábamos contra esta dictadura de Darth Pinochet y había todo un reflejo con lo que estaba pasando en la galaxia, te fijas ahí. Por lo que yo te decía antes, la ciencia ficción tiene esa característica, es un súper buen reflejo de la realidad, frente a lo que la gente pueda pensar. Pero en la segunda se puso más contingente, Lucas. Y claro, en la última película, por ejemplo, cae una estatua de Palpatine similar a como votaban las estatuas de Stalin. Y también hace un reflejo de lo que estaba pasando en Estados Unidos, cuando a partir de lo que hizo Bush, a partir de lo que pasó con las Torres Gemelas, en el fondo, quitar libertades en nombre de la libertad, que era una paradoja imbécil, y que en el fondo Palpatine toma el poder justamente por un terror autoimpuesto inventado. Entonces, no estáis muy lejos, Roberti. ¿Viste? Y eso que no sé, nada está guateado. Oye, Yanina, ¿por qué dicen que no, qué bueno que cambió de mano porque Lucas, este viejito ya no... O sea, los críticos dicen eso, que estaba gastada la trilogía o las seis películas ya es la historia. Y que esto, ah, ya qué bueno, no sé, qué pobre... ¿Qué estará pensando él de estar llorando? No, de hecho yo creo que está contento. Es que ¿sabéis qué pasa? Que el George Lucas, del año 78, fue un rompedor, fue un transgresor. En un momento en que el cine norteamericano estaba metido en un hoyo negro, con mucho cine de autor, muy oscuro, dándose vuelta, con problemas de taquilla y algunos estudios quebrados, aparece este santo grial de la entretención e inaugura una época que todavía no termina, de entretención, popcorn y altos box office, ¿te fijas ahí? Entonces, después, ¿qué pasó? El tipo se metió, se quedó pegadito en sus aportes, que fueron muchos, a la tecnología, al sonido con THQ-1138, a los efectos con Skywalker, pero se le pasó la mano en la segunda y perdió una cosa más. La primera hace énfasis en la acción, la adrenalina, la aventura, el cine de aventuras, con un cierre interior mitológico. Y la segunda no. Se puso cuentero, dialogador. Nosotros decíamos que la segunda trilogía... La historia de amor, me dicen. Claro, la segunda, nosotros bromeamos que si la primera era la lucha contra la dictadura de Pinochet, trepidante y heroica, la segunda con estos pasillos, política, era tan fome como los gobiernos de la concertación. Oye, Yanina, la crítica internacional la ha elogiado, ¿no? La ha elogiado bastante, pero quiero decir algo respecto al cambio de mano. Yo creo que lo ha modernizado un poco en el sentido de que quizás los héroes y también el villano ya no son tan absolutos. Antes era el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso de la fuerza. O sea, en cambio ahora hay una contradicción. Que la vida tiene... Que la voz queda ahí, claro. No todo es tan blanco, negro, malo, bueno. Sí, pues además lo... Claro, aparte de eso, hace un esfuerzo mucho mayor que el que hacía Lucas, que en la precuela te ponía distancia. Tú estabas distante de lo que estaba ocurriendo. Los tiros de cámara, los movimientos, eran muy, muy lentos. A ver, pero Yanina, entonces, tengo entendido que tenemos el comentario incluso de George Lucas. Exacto, escuchemos lo que dijo en la Van Premier que fue a principios de la semana. Cuando comenzó nunca pensé que llegaría a ser tan grande como lo es ahora. Empecé queriendo hacer una película para gente joven que tuviera un trasfondo para adolescentes, algo que tuviera temas mitológicos y espirituales. Creo que al final eso fue lo que conectó con la gente, además de todas las naves espaciales. Creo que en el final eso es lo que resonó con la gente. Hay muchas películas de espacios. Sí. Una película muy especial. Ahora, Yanina, esto de que hay todo un mundo que se ha desarrollado alrededor de esta saga, ¿no es cierto? Es desde el estreno del 77 y las reacciones que ha generado este estreno además en el mundo. ¿Hay datos curiosos en ese sentido? Hay datos curiosos. Quería destacar algunas de las críticas. Yo diría que la mayoría de los críticos se emocionaron demasiado. De hecho, había uno que no recuerdo qué medio era que decía que había llorado un par de veces con la película. Otros la calificaron de un clásico instantáneo que recupera el sentido de magia y de mito. El New York Times dijo que entrega emoción con un toque de humanidad. Y en respecto a los datos, bueno, tú sabrás que 4 mil millones de dólares pagó Disney por hacerse cargo de los derechos de Star Wars. Cuando la vendió Lucas, bueno, que en un principio, en el pasado, había dicho que nunca iba a vender la saga y que nunca iba a permitir que nadie le diera continuidad. Y finalmente él la vendió y él tenía también una historia escrita sobre lo que podía ser la secuela. Pero en Disney no eran interesados y crearon sus propias. Bueno, entonces, me llamó la atención la cantidad de salas, Yanina, en la que se va a mostrar en Chile. La película, decías tú, que... Es la que ha tenido la mayor apertura en Chile. Eso significa que en la mayor cantidad de salas, el estreno. Otras que habían sido grandes, no sé, como Avatar y todo eso, habían tenido, no sé, 185 salas. Esta tiene 240. ¿Y esta es en 3D o es así normal? Está en todos los formatos. Yo la vi en IMAX 3D. Pero yo diría que el 3D no le aporta tanto en mi... Pero más importante que eso, tampoco molesta. No. Que en muchas películas pasa. No, no molesta, sí. Bueno, Yanina Sepúlveda, tú como periodista, objetiva. ¿Hay que ir a verla? Hay que ir a verla. Es parte de la estructura popular, hay que saber. ¿Y la música de quién es? De John Williams. Claro, el clásico, recordemos. Con la música, entonces, de Star Wars, ¿vamos a comerciales? Y, Yanina, gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos con Baradí, un poco a propósito del libro, este... ¿Sabes? Voy a decir solo el comienzo. El mismo día en que me encargaron de escribir estos párrafos sobre Star Wars, muere el Mamo Contreras. Comerciales y seguimos. Hay dos tipos de mamás en el matrimonio de su hijo. Las que están sentadas mirando cómo baila su hijo, y las que están bailando...